Alejandro Estrada es un actor quien se dio a conocer por su talento en Tu Voz Estéreo, Soldados 1.0 y Las Amazonas, aunque el cucuteño desde hace un tiempo no resonaba en la esfera de la farándula ahora quien da de que hablar de su esposa Nathalie Umaña, concursante de la casa de los famosos Colombia RCN, y con quien lleva o llevaba 12 años de matrimonio ante el supuesto nueva morío de Umaña, Estrada estaría próximo a entrar a la casa y esta es la cifra que cobró por estar en el programa. Aunque durante el programa el actor decidió no revelar su decisión final, los televidentes están a la expectativa sobre el día en que Estrada visitará la casa y por ende la reacción de Umaña y Melfi en medio de su amorío. Recientemente el programa de entretenimiento Los Eto'o reveló detalles con respecto a los requerimientos que había puesto sobre la mesa Alejandro. Los presentadores Ariel Osorio y Alejandra Sergi confesaron que Alejandro Estrada estaba pidiendo 15 millones de pesos para ser parte de los cinco minutos de la casa de los famosos Colombia. El programa de entretenimiento aseguró que el actor cumplía con la misma dinámica que aquellos familiares que han entrado a la casa, es decir, sin revelar lo que suceda afuera y de paso decirle unas palabras a sus respectivas parejas. Por su parte, Sergi aseguró que esto no se trataría de una estrategia ya que con las recientes acciones, sobre todo de Nathalie, y la serie de comentarios por parte de los televidentes han sido fuertes críticas para la actriz. Que Alejandro Estrada quiera monetizar en este momento podríamos llamarlo su desgracia, porque es que nadie quisiera estar en los zapatos de él, como dicen por ahí. Amanecerá y veremos, agregó la presentadora de Los Eto'o. Por lo pronto, los televidentes esperan que la llegada del actor se dé el próximo domingo, último día en el que los famosos recibirán la visita de uno de sus familiares.